Por llamado de la base, el personal de Serenazgo se dirigió a la avenida San Carlos, cuadra 23 ya que, en el punto, se estaba originando un incendio de arbustos. En ese momento los agentes informaron rápidamente del hecho acercándose al lugar más personal de Serenazgo los cuales tras un arduo trabajo y con apoyo de los vecinos lograron controlar el fuego evitando así que se suscitara alguna tragedia. Tras culminar su trabajo, los vecinos agradecieron el rápido actuar del personal, quienes se retiraron a continuar con su patrullaje tras brindarles las recomendaciones pertinentes. Así como esto que está pasando también, quisiera que me vigilan en las tardes porque acá pasan muchos drogados, me han amenazado, han pateado la puerta, han destapado la chapa, o sea, la chapa han palaqueado. El otro día ya la puertita ya han botado. Pienso que están haciendo de venganza, no sé si son los universitarios, porque se meten a hacer cosas ahí adentro y quedo muy agradecida y quisiera que sigan vigilándonos por acá. Prácticamente ya casi solo vivimos de esta cuadra, porque la escuelita cierra y ya no, en las tardes ya no hay nadie, ya no hay nadie ni al costado tampoco. Quedo muy agradecida, señorita, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. Gracias.